Bueno, todos los millennials, bueno, mis sobrinas, por ejemplo, dicen que no conocen al rey a Luis Miguel, o sea, que Luis Miguel es Diego Boneta. Oye, hablando de millennials, yo creo que parte del empuje de esta serie fue que tenían a Juanpa Zurita en la serie. Y pues bueno, mi nanny no solo habló con Dieguito, también habló con Juanpa Zurita y con Paulina Dávila, que son personajes clave de la historia. Vamos a ver qué le dije. ¿Quieren una chelita? Yo sí me echo una. ¿Qué es de las mías? Pues ahora nos encontramos con dos de los personajes emblemáticos de esta serie tan esperada de Luis Miguel. Estamos con Juanpa Zurita y con Paulina. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos. Contentos de estar aquí. Oiga, yo tengo la duda, ¿cómo fue su acercamiento para entrar en la serie? Mi acercamiento fue hecho gracias a Diego. Diego y yo nos llamamos desde antes y me comentó del proyecto hace mucho tiempo y me dijo oye, pues vamos a ver si puede haber algún tipo de cameo o algo para que tú estés en la serie. Entonces fui con la producción y al final sucedió que por mis características me iban a dar la oportunidad de audicionar para Alex. Y lo hice y entre peloteos de repente me dijeron, ¿sabes qué? No se canta tu tape y te quedaste. Y todavía no lo dijeron. No, bueno, solo esto es del tamaño de mi casa. ¿Qué vas a hacer con tanto espacio? Fotos tuyas. ¿Mías? Meterme en un mundo que de hecho pasó y hacerle honor y justicia como a este personaje que conocí y que fue súper generosa y súper linda cuando nos vimos como compartiendo conmigo sin mayor... Solo porque sí. ¿Alguno de estos personajes ya vio la serie? Que yo sepa, no. No, yo estoy segura que Mariana no ha visto la serie. Yo no sé si Alex ya vio algo. No lo sé. De hecho, creo que es como lo que genera un poquito más de nervios. Digo, queremos que le vaya increíble a la serie siempre. Pero que tengas el approval del... Es una que tú hiciste. Por supuesto, es como de alguna manera la prueba de fuego que te digan, no, muy bien. Con eso ya. Gracias. Así si era yo. Aprobado. Claro.